hola belleza hoy os voy a enseñar cómo hacemos en españa las torrijas vale esta va a ser la manera más sencilla para eso vamos a necesitar pan canela en polvo canela en rama azúcar el azúcar puede ser blanca o morena o mascabada como le llaman aquí y leche esta es la forma más sencilla o mejor dicho estos son los ingredientes para hacer las torrijas de la manera más 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 sencilla así que bueno vamos allá entonces ahora en una olla que tengas vamos a poner leche no le voy a poner como demasiado ahora os voy a enseñar y le voy a poner también la ramita de canela ok y también le voy a poner una cucharadita de azúcar a la leche que ya he preparado con canela si tú tienes limón por ejemplo te puedes poner la cáscara y lo tapamos para que hierva y ahora vamos a preparar las el pan el pan lo yo bueno normalmente se suele cortar se le suele un poquito duro porque yo lo dejé ayer cuando lo compré abierto en la bolsa entonces voy a hacer poquitas que puede hacer nada más para mí entonces vamos a cortar más o menos así una rodajita así de pan otra por aquí y como se estaba diciendo si vosotros tenéis limón naranja le podéis poner una cáscara un pedacito de cáscara claro listo y eso le va a dar mejor sabor bueno entonces ahora qué voy a hacer con esto yo lo voy a tostar hay gente que no lo tuesta yo sí lo voy a poner a tostar para que se vea como que más rico vale así que vamos bueno cuando la leche ya empiece a hervir ya esto ya lo podemos apagar y lo vamos a dejar y lo vamos a dejar por un ratito ahí para que se enfríe un poquito porque no se le puede poner la leche demasiado caliente a las torrijas y bueno por aquí va el pan vale más o menos tostadito no tiene que estar tampoco demasiado tostado porque pues no hace falta yo creo que así ya está bien ok belleza es bueno entonces esto ya está ya tenemos la leche por aquí y se la voy a empezar a poner por encima a los panes y esto lo vamos a dejar así lo vamos a dejar reposar por dos horas como en 10 minutos más o menos voy a venir bueno 20 como 20 minutos voy a venir a darle la vuelta a estas torrijas vale porque se tienen que empapar bien 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 de leche y ahí lo voy a dejar reservado ok esto ya está entonces vamos a pasarlo por el azúcar y la canela que hay que tener cuidado porque se pueden romper muy fácil vale le quitamos el excedente muy bien y la sartén ya tiene que estar engrasada esto va a quedar deli deli ahí ahí estamos que he preparado poca azúcar con las manos espero no se me rompa muy bien y a la sartén y 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 bueno, aquí mis torrijas Una delicia para el paladar No tiene muy buena pinta, digo, no es la mejor presentación Pero saben Mmm, OMG Y bueno, yo lo voy a acompañar con mi café Así que espero que hayáis tenido una Feliz Semana Santa Y si lo ponéis en práctica, me etiquetáis por Instagram Bye Chau